Durante la última visita del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, en el estado de Durango, se anunciaron un apoyo para el estado de 35 millones de pesos. En ese sentido, el alcalde capitalino Jorge Salúm del Palacio comentó que en próximos días se definirá lo que va a percibir el municipio. Sin embargo, reconoció que este apoyo no es suficiente. Yo lo que percibí por parte del secretario en su visita fue una buena disposición. Si bien 35 millones no son suficientes, dado el tamaño del problema que tenemos ya y más derivado de la sequía tan alargada y prolongada que hemos tenido, que afortunadamente parece ser que ya empieza a ceder. Pero sí esperamos también en el municipio, pues hemos tratado de tener toda la comunicación necesaria con la autoridad estatal en materia de agricultura y ganadería para expresarle las necesidades que tenemos, que somos bueno también territorialmente muy amplio en el municipio de Durango, por lo tanto el tema rural también es importante. Yo estoy seguro, como ha sido siempre, tan solo con recursos estatales que nos ayudarán y que parte de esos 35 millones de pesos puedan quedar en muchas de las necesidades de nuestros productores rurales del municipio. La visita del secretario por sí misma ya es importante y le agradecemos y siempre será bienvenido él y todos los funcionarios federales, desde luego el presidente de la república el día que decida visitar el municipio de Durango, lo ha hecho ya en el estado en algunos otros municipios y esperemos que también la visita del secretario finalmente también sea, pues ahora sí que ya le anuncio y eventualmente la llegada de recursos adicionales que nos ayuden a disminuir y aminorar los efectos tan grandes que ha tenido el campo en estos meses.